¿Qué tal? Es miércoles y los que lleváis ahí un tiempo ya sabéis que los miércoles dedicamos el programa Recetas Internacionales. Hoy vamos a hacer una receta típicamente italiana porque se me ha hecho tardísimo, tengo poco tiempo, así que voy a hacer una de las que más me gusta a mí de filosofía, que es una receta rápida, sencilla, poquitos ingredientes, ingredientes todos conocidos y habituales y con un resultado, vamos, a mí me encanta, me saca de más de un apuro, son los espaguetis a la putanesca, que ya sabéis que podéis hacer o ya os imagináis que podéis hacer con tallarines o incluso con macarrones, con cualquier tipo de pasta, yo prefiero siempre seca, pero eso va a gustos, también podéis utilizar pasta fresca, es una salsa fuerte, con lo cual pues con unos tortellini o unos raviolis rellenos de carne, pues creo que no es muy compatible. Pero vamos, estos ingredientes además los podéis tener siempre en conserva, yo voy a utilizar guindillas que son frescas, pero podéis utilizar perfectamente frescas, así que es una receta muy socorrida, tenéis los espaguetis secos, las anchoas en conserva, las alcaparras, las aceitunas, el ajo y la guindilla y un poco de tomate, eso lo podéis tener... Hombre, el tomate sería mejor que fuera fresco, pero como ya no es temporada, pues me veo obligado a utilizar en lata. Bueno y vamos ya a ello, empezando, vamos a confitar el ajo. Vamos a confitar bastante ajo, si sois cuatro, yo creo que la cabeza entera, también dependiendo un poco del tamaño del ajo, pero bastante cantidad porque no vamos a usar cebolla, iría bien, nos alejamos un poco de la receta tradicional, aunque yo siempre lo hago, no suelo respetar las recetas en plan ortodoxo, sino que las adapto a mi gusto y yo os recomendaría que lo hicierais, porque a veces pasa que la gente prueba una receta tradicional y decide no repetir porque no le ha gustado, porque llevaba alcaparras y no me gustan. Es un poco absurdo no probar esta receta porque las alcaparras no te gustan, hombre, si las anchoas no te gustan, pues ya no es una putanesca y no tiene nada que ver, porque cada ingrediente aporta su punto de sabor y en este caso, pues la anchoa juega un papel fundamental. Pensad que tanto las aceitunas en conserva, las anchoas y las alcaparras son muy saladas, así que igual no añado sal hasta el final. Pimienta sí, eso siempre, ya sabéis que yo soy muy de pimienta. Y bueno, vamos a cortar los ajos en láminas. A ver, pepelo este último y me pongo ya a picar. En láminas ya veis que tampoco muy regulares. Vamos a poner un poco de aceite en el fuego. Confitar es freír a fuego muy muy lento, generosos con el aceite. Lo distribuimos bien. Fuego al mínimo y añadimos el ajo. Como son láminas procuramos que no se nos amontone, que nos quede una capa lisa de ajo y el fuego, pues eso, al mínimo y que vaya cogiendo calor y el ajo se vaya confitando. Ya sabéis que los martes los dedicamos al picante, pero yo soy muy aficionado y me veréis añadir guindilla, pues día sí, día también. Podéis prescindir. Os he insistido mucho que adaptéis las recetas a vuestro gusto. Y ahora voy a poner un par de guindillas frescas, que son bastante potentes. Ya sabéis que si no os gusta, simplemente prescindís. Nos ayudamos ya de la cuchara de palo. A veces el fuego de llama no es suficientemente bajo para confitar. Yo he visto en restaurantes alejar la sartén, poner aquí más piezas de hierro del fuego del lado y ir subiéndolo. Poner solo el monitor, que en los restaurantes suele haber una llama de monitor para encender y apagar. Yo lo que hago es que cuando el aceite está suficientemente caliente, apago el fuego y dejo que el ajo ahí se siga haciendo. Mientras vamos a deshuesar las aceitunas. Ya os he dicho en alguna otra ocasión que yo no encuentro aceitunas negras deshuesadas directamente que me gusten. No son tan tiernas ni tan sabrosas como éstas. Esto en apariencia tan insignificante requiere de concentración, porque como te equivoques y pongas la carne de la aceituna en el lado equivocado y el hueso donde la aceituna, la experiencia del comensal es de lo peor. Muy desagradable encontrarse un hueso de aceituna donde no lo esperas. Ya veis que usamos bastante. Es uno de los sabores predominantes de la salsa que estamos haciendo hoy. Que la primera vez que la hice fue dedicada a la ex ministra Sinde, por eso de puta Nesca, que a nosotros nos suena de esa manera tan peculiar, porque aprobaban la ley Sinde, una ley nefasta para todo el mundo que se dedica a cosas relacionadas con internet y que beneficiaba solo a unos pocos. Muy mal esa ley. Al final se aprobó y ahora se están aprobando otras versiones todavía peores. Bueno, creo que esto es suficiente. Voy a pasarme un agua y seguimos. Bien, vamos a recuperar el fuego. Recordad que lo hemos apagado para que se confite el ajo, que ya está tierno. Vamos a añadir las aceitunas y también las alcaparras. Removemos. El fuego va recuperando calor, pero sigue estando a fuego lento. Que si se nos dora en exceso el ajo, le da un toque amargo nada agradable. Creo que voy a volver a apagar porque se me hace... me da miedo que se me doren los ajos y no me interesa nada. Hace unos días estuve de jurado en el concurso de la cocina aplicada al langostino de Vinaros, en Vinaros, ya sabéis, al norte de Castellón. Y bueno, fue una experiencia muy interesante probar platos de nueva creación, nuevas recetas aplicadas a un producto tan difícil porque, claro, el langostino que está rico casi no hay que tocarlo para que esté bueno. Y cuando te pones a hacer cosas, pues no es fácil, no es fácil. Y bueno, entre otras cosas, me enseñaron un producto local que siempre es algo por lo que pregunto. Pregunto por el utensilio, si hay algún utensilio local, algo que... alguna receta que requiera instrumental original. Pregunto por producto, ¿no? Que producto tienen así de la zona, aunque probablemente... a ver, lo más probable es que estas anchoas, no sé dónde deben... dónde se han pescado, simplemente se han puesto en conserva en Vinaros, eso seguro. Y bueno, lo otro que pregunto es por una receta local. A ver si me animo con alguna receta de Vinaros. Vamos a seleccionar unas cuantas anchoas. Tienen una pinta excelente. Pues supongo que con un par por persona será suficiente. Con esta pinta de anchoas me entran unas ganas de Gilda. No sé si conoceréis la Gilda. Es ese pincho que tiene piparra, ¿no? Guindilla verde fresca. Tiene anchoa y tiene aceituna verde. Es una maravilla. No sé si tengo aceituna verde, pero si tengo, haremos una. Antes de acabar la receta. Bueno, que sepáis que la anchoa se va a deshacer. Así que tampoco se va a deshacer. Luego le dais muchas vueltas porque ahora lo dejaremos con el tomate y nos quedará una salsa muy homogénea con un sabor potente anchoa. Ya veis, ha quedado totalmente desintegrada la anchoa, lo cual nos viene muy bien para luego integrar los sabores en la salsa. Ahora tenemos tres opciones. Podríamos poner tomate natural, un par de tomates maduros, pelados y bien picados. Podríamos poner concentrado de tomate. Ya sabéis, la pasta esta que es solo tomate y sal, que se conserva muy bien y que yo suelo tener un tubo en la nevera siempre. Y yo en mi caso voy a poner bastante tomate porque quiero suavizar la salsa y cuando abro una lata tiendo a consumirla. Así que vamos a abrir la lata y la añadiremos. A ver que esto es para diestros y nunca me acuerdo cómo funciona. Creo que es así. Y ahora tengo que girar hasta que dé toda una vuelta. Creo que ya está. Y ahora debería abrirse exactamente. Y al fuego. Son tomates enteros. Cuando utilicéis latas de estas que sacáis la tapa del todo, la volvéis a meter y presionáis y a la basura de reciclaje de envases, claro. Bueno, son tomates enteros, así que los vamos a ir machacando. Voy a subir el fuego un poco hasta que coja algo de calor y luego ya lo dejamos a fuego lento y vamos probando a ver qué tal. Me he propuesto hablar menos en los vídeos porque a veces me da la sensación de que está como forzado, que estoy ahí hablando por hablar. Bueno, ahora vamos a... Ya habéis visto que vamos deshaciendo el tomate. Queremos que acabe formando parte de la salsa y que no haya tropezones. Y luego la probaremos. Si está muy ácido, porque el tomate ya tiende y cuando es en conserva, pues un pelín más, a dar acidez. Y para compensarlo podríamos añadir, pues un vinagre de Modena, por ejemplo, un cherry, un poco de miel, azúcar. Veremos cómo me he decidido, pero probablemente opté por un poco de azúcar moreno, un par de cucharadas, pero eso será siempre después de probar. Y ahora vamos ya a prepararnos para hacer la pasta poniendo el agua a hervir. Para la pasta en general es recomendable que sean ollas altas y con abundante agua. Para que se haga de forma uniforme, sino al final hay que romper los espaguetis para meterlos en la olla. Y eso, pues siempre queda peor, ¿no? Aunque a los niños luego, una vez servidos, siempre es más cómodo cortarlos. Bueno, vamos a ponerle también un pellizco de sal al agua. Y esperaremos a meter la pasta para añadir un chorrito de aceite para que no se pegue entre ella, aunque siempre hay debates de que eso no sirve para nada. Bueno, la salsa ya se va secando, como veis, es lo que nos interesa. Y creo que es un buen momento para probarla y ver si necesita algo de azúcar o no. A ver, procuramos siempre que probemos, siempre que probemos, coger un poquito de todo. Pues que haya ajo, que haya aceituna, que haya alcaparra, que haya tomate, que eso es más fácil. Y ahora el reto está en no quemarme. Siempre se puede dejar reposar un rato, pero también es cierto que sigue haciéndose. Es muy fuerte, muy salada. Eso que no hemos añadido nada de sal. Va a necesitar, para suavizarla, yo creo que la acidez no... No es relevante, pero sí está muy muy fuerte. Para reducirla vamos a añadir agua de la cocción de la pasta y vamos a poner poca cantidad por ración. Y así la pasta se... Con la mezcla, cuando ya esté la receta lista, dará buen resultado. Bueno, el agua ya hierve y vamos a añadir los espaguetis. Ya sabéis que podéis poner tallarines, macarrones, la pasta que más os guste. Es buen truco forzar en espiral, pues con la mano un poco. Con una mano presionamos y con la otra hacemos un giro. Y ya veréis que al soltar, pues hace un efecto que está muy bien para que la pasta no se pegue entre ellas. Los espaguetis no se peguen entre ellos. Lo ayudamos un poco, se han caído aquí un par, para que se hagan de forma uniforme. Vamos a cambiar de cuchara, que esta es la del tomate. Y esta que está así, con dientes de sierra, facilita más... Evita que no se peguen, vamos. Bien, ahora que ya estamos seguros de que no se va a pegar, vamos a coger el cazo. Y vamos a poner un par, que ya tiene algo de almidón, que ha ido soltando la pasta. Y así hidratamos un poco la putanesca. Vamos a poner solo uno y medio. Y ahora a integrar, que quede una salsa bien integrada. Con el mismo espesor toda ella. Ya veis que aquí hay como agua suelta. Pues ahora removemos hasta que nos quede integrado. Rápidamente va cogiendo cuerpo. Y ahora es cuando vamos a apagar aquí el fuego. Y vamos a añadir la pasta. No la cuelo, porque aunque tenga un poco de agua de la cocción, no me importa. Y luego, está al dente, ¿vale? Los espaguetis todavía no están listos. Depende del punto que busquéis. Pero yo los saco muy al dente, porque van a acabar de hacerse en la salsa, ¿de acuerdo? Vamos ya con los últimos. Y ahora removemos. Para que acaben de cocerse en la salsa. Y ahora vamos con el toque final, para que se seque un poco la salsa. Vamos a darle caña al fuego. Nada, durante 30 segundos. Y así, si nos hemos pasado de agua de cocción de la pasta. Ya veis que se ha ido evaporando. Y yo creo que ya esto ya lo podemos servir. Qué buena pinta tiene, ¿eh? Un pelín más. Y vamos ya a la mesa. Bueno, a ver qué tal. A ver qué tal está esto. Vamos a poner un pelín de queso, que siempre suaviza. No mucho. Ha quedado aquí. Todo el queso en un pegote. Ahora lo distribuyo. Ya se me está haciendo la boca agua. No sé si es muy buena idea esto de probar los platos así a bote pronto. Porque esto de ver comer a alguien no suele ser muy agradable. A ver. Pues como os he dicho, ya no pica, eso sí, porque le he puesto un par de guindillas y se nota. Pero ya no es ese sabor fuerte, salado, que teníamos al principio. Porque claro, ahora está mucho más diluido. La salsa está con los espaguetis. Y además hemos añadido bastante agua de cocción. Y el resultado es que os recomiendo que lo probéis. Y mañana es jueves, mañana arroz. Hasta pronto. ¿Qué tal? ¿Es miércoles? Me da balón, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Es miércoles y cómo? ¿Qué tal? ¿Es miércoles? Los que lleváis ahí un tiempo ya sabéis que lo dedicamos a la cocina internacional. Y hoy se me ha hecho tardísimo, así que voy a hacer una receta rápida, sencilla, muy conocida. Los espaguetis a la putanesca o la pasta que queráis a la putanesca. Que aquí suena como muy... Como tiene un... ¿Qué tal? Es miércoles y los que lleváis ahí un tiempo ya sabéis que hoy dedicamos el programa a recetas internacionales. Se me ha hecho tardísimo, así que voy a hacer una receta muy sencilla. Voy a hacer espaguetis a la putanesca. Podéis hacer tallarines, macarrones, cualquier tipo de pasta con esta salsa tan conocida italiana. Y que a nosotros nos suena tan... No sé, ¿no? Nos recuerda la palabra. Yo recuerdo que cuando hice la receta en el blog, se lo dediqué a González Sinde por con motivo de la aprobación de su fatal ley. Esa ley horrible que fue la ley Sinde y cuyas versiones posteriores no son mejores. Y bueno, con ese rollo de que la putanesca era para Sinde, pues bueno, hice ahí un guiño. Y vamos a ello ya, ¿para qué enrollarnos más? Empezamos confitando los ajos. Voy a empezar otra vez porque no me gustó, pero nada. Y yo creo que está en un momento... Y creo que está en un buen momento para probarla. Espérate que esto me hace interferencia. Y creo que es un buen momento para... Y creo que está en un buen momento. Sí. Y ya hasta episódica. Gracias por ver el video.